El siguiente es un guancho de hecho por el japonés Percentage 05, sobre el entrenamiento de Krillin luego de haber revivido por primera vez en Dragon Ball. Y de hecho en su Twitter han aparecido rumores sobre la posible oficialización de esta historia, tal y como pasó con el manga de Yamcha, algo que sería realmente curioso. Para todos los que siempre quieren ver historias terminadas, esta es una que comienza y termina aquí, además de que es absolutamente inédita, pues no se encuentra traducida al español. Los links como siempre se encontrarán en la descripción y recuerda dejar tu like para alcanzar la meta de 10.000 likes base. Este manga comienza luego de que Krillin resucitara gracias a las esferas del dragón. Como recordamos, el pequeño había sido eliminado por Tamborín, pero luego de que Goku derrotara a Picoro de Makuka, Kamisama resucitó a Shenlong y todas las víctimas del Namekiano maligno y sus demonios fueron revividos. Mientras Goku se encontraba entrenando en el palacio con Mr. Popo, el resto de los guerreros decidieron viajar por el mundo y entrenar por su cuenta. Todo con la finalidad de volver a encontrarse en el vigésimo tercer torneo de artes marciales. Y aquí es donde comienza esta historia, que sería como el preludio a ese torneo. En la ladera de una gran montaña, en el medio de una pareja desierta conocida como el Gran Apolón. El pequeño Krillin la escala alegremente. Al llegar a la cima, observa atentos objetivos. Se trata de una torre con un diseño similar a la torre músculo de la Patrulla Roja. En las paredes se observan muchas piezas de artillería y un helicóptero en la azotea. El pequeño artista marcial la mira muy serio y decide que es hora de mostrar los resultados de su entrenamiento. En ese instante retrocedemos algunas horas en el tiempo. En la taberna de un pueblito bastante tranquilo, una muchacha le contaba a su interlocutor que la Armada de la Patrulla Roja aún seguía extendiéndose por muchas partes del mundo. Y que ese pueblo era una de sus sedes. Sentado en la barra, el pequeño Krillin escuchaba todo con suma atención. La cantinera le relató al joven como hacía unos 4 años que esa gran fortificación había llegado allí. El ejército de la Patrulla Roja se había adueñado entonces del pueblo. Había matado al sheriff y a todos los atrevidos a enfrentarlos. Desde hacía ya un tiempo, Krillin era la única persona fuera del pueblo que ponía un pie en la taberna. Al escuchar todo esto, el discípulo de la escuela tortuga recordó a su maestro. Explicándoles que siempre debían usar las artes marciales para combatir la injusticia y defender a los débiles. Con estas enseñanzas en su mente, Krillin apretó su puño. Y le prometió a la joven que él mismo se encargaría de estos tipos. Todo como parte de su entrenamiento. Sorprendida frente a la actitud del pequeño, la cantinera pensó que eso era una locura. Sin embargo, al echar un vistazo, volvió a ver una gran cantidad de oficiales de la Patrulla Roja inconscientes y desperdigados en toda la taberna. Krillin sonreía complacido, pues él mismo los había derrotado y sin ningún esfuerzo. Suspirando, la tabernera le dijo al pequeño que en efecto, él parecía capaz de ayudar a su pueblo. Antes de partir hacia la batalla, el mejor amigo de Goku había pedido un postre de una manera muy despreocupada. De vuelta al presente, vemos que Krillin miraba atentamente hacia la entrada de la torre. Allí hay dos guardias y aún nadie se había percatado de su presencia. Pensando en qué es lo que haría Goku en su lugar, el pequeño concluye que su amigo sin lugar a duda cargaría a toda velocidad contra la puerta. Pero eso era algo muy imprudente, después de todo, esos tipos tienen muchas armas. Así que el pequeño decidió acercarse sigilosamente hasta estar lo suficientemente cerca para noquearlo. Despacio, Krillin avanzaba en puntitas. Cuando de repente se escuchó un click debajo de su pie. Mirando hacia el suelo, el muchacho se da cuenta de que acababa de pisar una mina. Reaccionando a toda velocidad, este salto y la bomba explota, levantando una inmensa cortina de polvo. Por supuesto, esto alertó a los guardias, quienes se preguntaron si es que estaban bajo ataque. Aunque al final concluyeron que si esto era un enemigo, ya no debían quedar ni restos de él. En ese instante escucharon un gran grito proveniente del cielo. Y al mirar hacia arriba, ven caer a Krillin con toda la cabezota en el suelo. Y allí queda pataleando, con una clara referencia a su primera aparición en la isla de Roshi. Un momento después, el pequeño se libera y se prepara para luchar contra sus adversarios. ¿Quién es sorprendido? Se preguntan quién es este payaso. Pues yo soy su oponente, le respondió el calvito. Dentro de la torre, otros soldados de la patrulla roja se encontraban muy tranquilos, tomando una sopa instantánea y saboreándola muy complacidos. Cuando de repente la puerta que se encontraba saltó en pedazos, arrancada de las bisagras. Esto hace que los que estaban comiendo sopa la escupan en toda la cara de su compañero. Con un fideo colgando de la nariz, el soldado pregunta a los gritos qué es lo que ocurre. Y entonces, el guardia parecido a un perro entra golpeando y mascullando que están bajo ataque. Y así Krillin hace su entrada triunfal en la torre. Frente a él podemos ver a todos los soldados de la patrulla roja listos para repeler las amenazas que se ciernen sobre ellos. Todos con armas, espadas y hasta un pescado con patas. Una alarma suena mientras Krillin despacha a todos sus rivales. La voz desesperada dice que el intruso acaba de eliminar a todas las tropas del primer nivel. Sin embargo, muy tranquilo en la cúspide de la torre, el general Kappa sonríe diciendo que no hay nada de qué preocuparse. Pues el verdadero terror de la torre músculo comienza a partir del segundo piso. En el segundo nivel vemos a un sujeto gigantesco, calvo y con gafas negras. Un fax llega con las imágenes tomadas por las cámaras del primer piso, donde se le ve a Krillin en su batalla. Los parlantes indican que, de acuerdo a las vestimentas de este mundo, se trata sin lugar a dudas de un aliado de Son Goku. Mientras esto es informado, una imagen de Goku en la vieja torre músculo sale de la máquina de fax. Finalmente el general Kappa avisa que aunque el intruso está solo, el mismo no debe ser subestimado. Sin emitir ninguna emoción, el sujeto del segundo nivel afirma que ha comprendido todo. En ese preciso instante aparece Krillin, subiendo las escaleras y ambos rivales se ven cara a cara. El pequeño artista marcial pregunta confiado al gigantesco sujeto que si acaso él sería el jefe. Pero este último le responde diciéndole que el jefe está en el quinto piso, y que si quiere llegar a él entonces deberá derrotarlo. Por supuesto que el tamaño del oponente no amedrenta para nada a Krillin, quien solo sonríe confiado mientras la inmensa sombra se abalanza frente a él. El gigantesco tipo abre muy grande la boca, al tiempo que el discípulo de Roshi se muestra extrañado por esta actitud. Sin previo aviso, el guardia del segundo piso escupe un misil que toma completamente por sorpresa a Krillin, causando una gran explosión que destruye una de las paredes de la torre. De esta forma comprendemos que este tipo de anteojos es un androide, y de hecho es el mismo diseño del androide de la película El Camino hacia el Poder. La bestia mecánica sonríe creyendo que ha volado a su pequeño oponente en mil pedazos, pero enseguida vemos como el asentarse del polvo, Krillin se encuentra en una pieza. Sorprendido de lo que acaba de ocurrir, viendo que su oponente continúa con vida, el androide vuelve a atacar, esta vez lanza un puño cohete disparado desde su antebrazo. Por fortuna, el joven artista marcial ya se haya más preparado ahora y salta esquivando sin dificultad, haciendo una gala de gran destreza. Krillin se posiciona detrás de su oponente y pregunta cómo harán para vencerlo. Entonces, justo y de forma conveniente, ve un cable que sale de la espalda del robot. Siguiendo el recorrido del cable, el pequeño ve que se conecta a un enchufe de la pared. Así que sin pensárselo mucho, el discípulo de la escuela tortuga corta el cable con un rápido movimiento, y al segundo el robot se apaga. Y así vemos que Krillin vence a su gran adversario. Vaya combate. Sin perder el tiempo, ahora nuestro protagonista sube al tercer piso, donde ya lo está esperando otro tipo muy extraño. Este mismo tiene un báculo y un cráneo en su cabeza. Además, se presenta a sí mismo como el general Homo Sapiens, y le advierte a Krillin que pronto invocará a su rival. El pequeño guerrero se muestra extrañado frente a esto, pero en ese momento los ojos de la calavera del báculo del brujo brillan radiantes. El general comienza entonces a hacer un baile un tanto ridículo, mientras recita un hechizo invocando cosas malignas. Todo esto mientras Krillin observa con cara graciosa el absurdo ritual. Una vez terminado, Homo Sapiens golpea el suelo con su bastón y una gran bruma cubre toda la habitación. Una potente llamarada negra surge entonces desde el centro del lugar mientras el brujo grita extasiado. Y Krillin observa preocupado lo que ocurre allí. De entre las llamas infernales aparece un guerrero demoníaco de al menos 3 metros. El diseño es tomado de los generales demonios de Dragon Quest. Hasta Homo Sapiens se muestra sorprendido de lo rudo que parece el demonio que acaba de invocar. Así que a continuación el brujo demoníaco lanza una carcajada diciendo que ha sacado la lotería. Pues no ha invocado a un simple demonio, sino a uno llamado todo un rey demonio. Ante esto, Krillin observa con preocupación a su imponente rival. El general Homo Sapiens, completamente seguro de su victoria, le ordena a su imponente Sbirro que se encargue de liquidar al atrevido humano. Pero al hacerlo, llama Durán al demonio. Este enseguida se fastidia entonces. Pues ese es el nombre que le han puesto en la traducción inglesa de la franquicia Dragon Quest. Pero su nombre real es Dark Doreamu. Haciéndole toda una escena al brujo, el demonio se ofende y comienza a desaparecer. Desesperado, el hechicero le grita que lo disculpe, pero ya es tarde. Un segundo después se encuentra solo en el piso. Este es un chiste que hace recordar un poco a los nombres cambiados de los villanos Vega y Bison de Street Fighter. Abandonado entonces por su invocación, el brujo ve entonces con terror a Krillin, quien solo observa todo el patético espectáculo. El general entonces comienza a rogarle a este chico que no lo lastime, pero este no tiene compasión. Unos cuantos golpes después vemos al pequeño hechicero apaleado en el piso mientras Krillin se dirige hacia la escalera. Pero esta vez la escalera no está libre, y otro robot custodia el ascenso hacia el cuarto nivel. El ser mecánico le dice a Krillin que para pasar debe responder a un acertijo. Con una voz metálica lanza así su desafío. ¿Qué cosa es redonda? Después de pensarlo un segundo sin saber qué decir, Krillin pregunta... ¿Una pelota? Ante lo cual, el robot dice que es una respuesta válida y lo deja pasar. Vaya, qué difícil ha sido todo esto. A medida que el pequeño asciende, el robot le advierte que la escalera lo llevará al quinto piso, pues el cuarto no se accede por esta escalera. La torre está construida así, y el muchacho se pregunta entonces si eso es como el acertijo. Pero el robot mecánico simplemente le dice que es información. Un poco contrariado con esto, Krillin simplemente se dispone a seguir subiendo para terminar de una vez con el jefe de este lugar. En el quinto piso, el general Kappa se muestra preocupado por cómo el guerrero ha eliminado a todos sus rivales en los pisos inferiores. Finalmente, ante la puerta del general, se puede escuchar cómo Krillin protesta, porque esta puerta no tiene ningún picaporte. Al escucharlo, el líder de la torre le dice que presiona el botón de la derecha. Y ahora sí, la puerta mecánica sube y ambos rivales se disponen a enfrentarse. Lanzándose miradas gélidas, los oponentes estudian con mucha cautela. El general Kappa le inquiere a Krillin qué es lo que hace allí. ¿Cuál es su objetivo? Ante lo cual, este responde que simplemente está allí para acabar con su organización y hacer que todos se larguen para que no aterroricen más a la pobre gente del pueblo. Furioso, el general pregunta a Krillin si es que acaso él es un policía o algo así. Y a continuación presiona un botón en la mesa, que hace que el piso por debajo de los pies de Krillin se abra. El pequeño que hay varios metros, pero aterriza sin problemas desde lo alto. El Kappa le dice que ese es el cuarto piso y que ahí estará su tumba. Luego de esto, las puertas se cierran y el guerrero se encuentra en una sala completamente cerrada, sin escalera ni salida. Confiado en sus habilidades, Krillin entonces comienza a cargar el Kamehameha, con la intención de destruir el techo, pero en un instante una sombra se abalanza sobre él, portando una lanza. Gracias a una rápida reacción, el discípulo de la escuela tortuga consigue esquivar el ataque saltando hacia atrás. Ante sí, un guerrero de cuatro brazos se muestra satisfecho ante la velocidad del humano, comentando feliz que parece que tendrá un buen desafío. Al analizar a su oponente recuerda la técnica de Ten Shin Han de multiplicar los brazos. Con una velocidad impresionante, el sujeto de cuatro extremidades se abalanza contra Krillin, quien apenas se consigue defenderse de los embates de su lanza. Mientras ataca sin cuartel, el monstruo ríe encantado, presentándose como un mercenario y asesino que ha liquidado cientos de vidas, pero está maravillado con las habilidades del pequeño humano. Haciendo uso de su gran destreza, este último pisa la lanza y salta por encima del terrible mercenario. Krillin pasa a la ofensiva y arremete con una patada voladora contra su oponente. Este luego venía y consigue defenderse del ataque. Sin embargo, la potencia de la patada es tan grande que el mango del arma se quiebra. Furioso, el guerrero de múltiples brazos ataca con otra arma, lanzándole una cuchilla y una soga a Krillin, la misma que se enrolla rápidamente de este. Mientras el mercenario con una increíble maestría tironea al pequeño al tiempo que se dispone a perforar a los dos partes de su lanza partida. Justo antes de que ésta logre atravesar al mejor amigo de Goku, este mismo alcanza a apoyar su mano libre contra el suelo, y con el impulso patea con toda su fuerza la cara de su terrible rival. De esta manera el monstruo de cuatro brazos sale despedido e impacta con fuerza contra la pared de la torre. Allí queda totalmente inconsciente y fuera de combate, así que Krillin aprovecha para verlo de cerca, y preguntándose qué rayos es esta cosa, un extraterrestre o qué. En el quinto piso el aterrador general Kappa observa todo lo ocurrido y siente el verdadero terror. Esto al darse cuenta de que el muchacho acaba de vencer a su mejor mercenario. Pero el general no tiene tiempo ni de preocuparse porque el terrible Kamehameha ha perforado el piso a sus espaldas, y Krillin salta triunfante del agujero. El líder de la torre se apresura a tomar a toda velocidad un arma, con la cual apunta directamente a Krillin, al tiempo que este aterriza en el quinto piso. Con admiración el general expresa sus respetos al joven artista marcial y le pregunta si no quiere ayudar a resucitar a la patrulla roja. Pero el pequeño Krillin le dice que lo que hará es acabar con él. El Kappa entonces indica que está en una mala posición, pero el muchacho le responde que él puede esquivar la bala de esa arma muy fácilmente. Ambos enemigos se observan por un momento y apenas en un instante, Krillin arremete a super velocidad al tiempo que el único disparo se escucha con un gran estruendo. Luego de todo esto, vemos una única patrulla recorrer las montañas. Un oficial llega al lugar y observa como todos los miembros de la patrulla roja están atados a unos postes y golpeados, hasta la inconsciencia. Al parecer se trata de la sheriff de la aldea vecina, quien ha recibido la noticia de que la armada que se había apoderado del lugar había sido derrotada. A sus espaldas la tabernera le explica que un extranjero llegó al lugar y liquidó él solo a toda la fuerza del maligno ejército, salvando así a su pueblo. Las dos mujeres hablan sobre la proeza de este joven y la policía recién llegada dice que tendrían bastante trabajo para llevar a todos estos a prisión, comentando que le parece que ese pequeño forastero sería ciertamente un buen policía. De esta manera esta historia nos muestra una pequeña parte del entrenamiento de Krillin en esos 13 años desde que fue revivido en su combate con Mayunia. La verdad es muy interesante ver como el guerrero siguió los pasos de Goku viajando por el mundo y acabó por enfrentarse a la mismísima patrulla roja. ¿Tú qué opinas? Puedes dejarnos tu opinión en la caja de comentarios. ¡Gracias!